Bienvenidos damas y caballeros a otro episodio de Aprendiendo a Ser el Uno con el sueño puertorriqueño Chris Mendoza y mi ayudante de hoy, Carlitos Hoy vamos a aprender a trabajar lo que es mi especialidad la lucha por la cual todo el mundo me conoce que es la lucha extrema Mira, a mi la lucha extrema me corre por las venas y hoy yo les voy a enseñar como dar un buen sillazo ¿Estás ready Carlitos? Si, mira, como yo te he dicho, tienes que confiar en mi aprender a ser el uno es sacrificio y trabajo tranquilo te vas a joder por un momento y ya, tranquilo ¿Qué rayos tú haces aquí? Y abusador, abusador nada todo el mundo sabe que yo soy el sueño puertorriqueño el luchador que todo el mundo aspira a ser Eso es una copia, porque Puerto Rico entero sabe que el único sueño puertorriqueño soy yo Mira, mira, el único sueño puertorriqueño aquí en la isla del encanto es Chris Mendoza y eso lo sabe todo el mundo y la pregunta es, ¿qué rayos usted hace en mi gimnasio? Oye, oye, espérate un momento porque yo lo invité a tu gimnasio a tu gimnasio y no tan solo tuyo al de Mike Mendoza Sí, parece que tuyo también Pues espérate un momento, qué bueno que estás aquí porque lo que yo tengo que decirle al Invader te competí a ti también a Mike también, quisiera que estuviera pero, en vez yo, me pidieron que yo fuera el árbitro de esta lucha que esta gente tiene una riña de madre bueno, si tienen una madre y dos madres y tres madres pero yo no puedo ser el árbitro ¿Por qué? Porque es obvio porque es obvio yo estaría parcializado porque estoy luchando con ellos entonces yo necesito a alguien que yo estoy bien seguro que no está parcializado que el hombre dice las cosas y canta las cosas como las ve lo primero ¿Y quién es esa persona? Fácil ¡El Invader! ¡Tú eres loco! ¡Estás loco! Él no puede ser el árbitro de mi lucha Yo estoy retirado de la lucha libre Y más te vale que te quedes así En ningún momento cállate lo que yo hablo con mi luchador háblate con mi luchador ¿Ok? En ningún momento yo puedo aceptar un deseo de hábito porque estoy retirado de la lucha libre Está bien, está bien pero no es que vas a luchar es que vas a tener el control de una lucha que es de Mike Mendoza los hermanos Mike Mendoza y Cristian Mendoza ¿Sabes? ¿Qué tú se...? Bueno, anyway Vamos a hacer esto, mi grito, Pedro déjame pensarlo y te contesto No, no, no pero espérate ¿Cómo que pensarlo? No, no lo pienses vamos a hacerlo, vamos a hacerlo si tú eres el que tienes el control No pienses nada di que no y ya como tiene que ser Adiós, mira Ah, tú eres medio guapetón pues déjame decirte a ti mismo voy a aceptar voy a ser el árbitro especial ¡Ah! pero voy a ser el árbitro especial ¡Va a ser el árbitro! No vayas a creer te lo digo aquí y te lo digo a tu hermano también que yo no estoy a favor de tu hermano ni a favor de nadie yo voy a estar ahí a hacerle el escoteo uno, dos y tres y que gane el mejor ¡Ese es mi trabajo! pero una cosa le digo a los dos a Maia Mendoza se lo digo y así que no me toquen porque si me tocan los fárnicos saben lo que puede pasar ¡Ja, ja! te dejo con esa chúpate esa en lo que te mandamos la otra así que nos vemos en diciembre tú vas a aprender ¿querías ser extremo? aprende a respetar lo que tienes que hacer ¿ok? aprende olvídate de él que aprendas a respetar ¿está bien? Mike lo conseguí póngase para su número todo ¡Coñeta!